La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad no me excesiva. Yo soy madre, soy hijo, soy hermano y soy amiga. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente, del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo como de alguna manera, yo simplemente vivo. ¿Cómo tiran mi papel con boca? Ella, la verdad, se lo voy a tirar. Mi papel con boca, lo voy a tirar. ¿Cómo se dice? Siéntate. ¡Ya, usted me pierda, usted me pierda! ¡Ya, usted me pierda! ¡Ay, usted me pierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!